Chingonas, que bueno pues que se trabaja aquí con el sonido carrusel Una rola chingona que vamos a dedicar a toda nuestra gente cholulteca A toda la banda que nos sigue apoyando, muchas gracias por su presencia Algo de la música que nace aquí en San Cristóbal, te ponte orgullosamente lo decimos Porque con este tema nos paramos el cuello donde quiera que lo presentamos Porque esta música con mucha calidad, con mucho estilo El señor Jorge Tosqui del grupo Los Chupetones Vamos a presentarles el tema que nos dice Esto para que la baile Jorge Tosqui y su esposa Se llama La Cumbia del Sol La Cumbia del Sol Dale Vienes amor La Cumbia del Sol sabrosa Ahí te habla el conejo a TV Qué bonito tema Sale pues Para la guapa de Esfi Video filmación de Don Ramón Y no a Freddy Para Jocelyn y Llamo Lómez Ya presentes para Juanito Grupo Esencia Las hermanas Las hermanas Salma ya Andemar y yo Como siempre con quien El, 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 el papi, papi chul A este palero Oye la nueva Cumbia del Sol A este palero Viene la Cumbia del Sol esa noche con quien Sonido Carrusel Sonido Carrusel La nueva Cumbia del Sol La nueva Cumbia del Sol A este palero Conmigo está solo A este palero Que se llama la Cumbia del Sol Conmigo está solo Y de Puebla Con que El, el, el papi, papi chul Esto se llama la Cumbia del Sol Para el famoso Chelillo presente Primo Forever desde Tlaxcadita a Tlaxcala Ya nos acompaña la hermosa Mari Chalulita la bella Pero que bella Y mi compadre Juanito Martínez Para Lupita García García Lupita y mi madre Ay mamá Mamá Mamacita chula Nijazos de mi vidaza Ese conejazo Códice Pichonada la bruja A este palero Ya llegaron los chiquitos pero picosos El famoso Draculita Draculón Ese Jorge Hays y el güero mix Don Rogelio Para Jimmy Perro Hasta Dallas, Texas Toda la gente del sonido estéreo latino Rey Con quien El, el, el papi, papi chul Ya presionan los inquietos de Coraza la hermosa Jenny Poblano Y el sonido poblano carrusel de mis amores Con el sonido pandango Ya nos acompaña el sonido caricia A ver a que hora se ingeniero Ya no siento, no ha llegado Ae, quimbalero Nos vemos el viernes 27 de agosto En un aniversario a más de mi chamaco Rodrigo Carrera Y la ardilla falsona Jonathan Carrera Sonido caricia Rodrigo Carrera El día Viernes 27 de agosto Aniversario de Caricia Sonido en la chana Tania 97 César Juárez Sonido Fantasma Sonido Manhattan Javier Barbosa Y por si fuera poco Tulcer Villeta Ramiro Carrera Con toda la producción 2021 Y todos los caballitos dorados Del Inge Seba Zambi, Triste y Chonky Estar y Juanito Mix Para Yuri, Johnny, Guti Para Javi, la marronita de Caleras Zambi y el Conejo TV Puchis Puchis, Puchis Sonido Garrucel Mi compadre Víctor Pérez Sonido Sarboides El, el, el Papi, Papi Chul Ya pagamos la señal Ingeniero, ya se pasó una hora ¡Ale! Uno de los tres cricorros Estos cricorros Otra vez para el famoso Zanga Ese modo para Irving Paranol y Lusito El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia del sol A este bailarón Rosa conmigo está solo De esta noche Jorge Tomsky del grupo Los Chupetones Así se escucha, así se baila la cumbia del sol Viene Viene Vamos Chauve Chabloso Para allá Para acá Para allá Para acá Cumbia del sol ¿Para dónde? Para allá Para acá Para Puebla Guanajuato Puebla Guanajuato ¡Sabor! Dirán que estamos locos Pero mira cómo nos gusta la cumbia La cumbia de Guanajuato Donde nacen las bobias La familia del conejo Cumbia del sol A este bailarón A este bailarón De regreso al grupo Esencia ¡Parchuy! A este bailarón Que se canta Cumbia del sol El perro que baila Y el chino de las hamburguesas Nunca te olvidaré Siempre con sonido Carrusel Traigan cerveza Traigan licor Esta noche llegó el sabor Toda la familia del monte Artequinto Cochayotra Sabor A este bailarón Goza conmigo Estas ojos A este bailarón Esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia del sol A este bailarón Goza conmigo Estas ojos A este bailarón Esta es la cumbia del sol Y que suene la guitarrita De los chupetones La nueva cumbia del sol La nueva cumbia del sol